En estos tiempos de insatisfacciones, de frustraciones, de tocar puerta a puerta y no encontrar opciones, de estar harto de confiar mi futuro en oraciones, que me dan consuelo y calma, pero no soluciones, mis canciones me acompañan, pero a veces no basta, de tanto expresar mi indignación, mi pluma se cansa y me pregunta por qué, lo mismo otra vez, por qué la noche es tan larga, cuando va a amanecer y yo que sé, responderé, pensando que por más que nada en este río me hundiré, naufragaré, no volveré a perseguir los sueños que algún día de inocencia hace tiempo concebí, ya me cansé, ya renuncié, el futuro que soñaba para mí, ya lo olvidé y me dejé, de pendejadas que decía, todavía siendo un chico que han quedado sepultadas, bajo balas de mi licu, tenía fe, pero ya no, el camino de mi vida poco a poco la acabó, pues sus promesas de bienestar, me quitaron cesantías, prima sueldo y seguro social, y leyendo la prensa me enteré, que en la calle vida justa yo jamás encontraré, pues van a dar 26 años de cárcel a la ley de Tabárez, y perdón y olvido a jefes paramilitares, carencias, confrontadas con los anhelos, a donde van los deseos, cuando todo es cruzado por el signo pesos, hacen que padezcan las necesidades, por insatisfacción en muchos panas hicieron maldades, no sería capaz de juzgar, quien tiene el alma limpia para hablar, acaso en este caso fueron convocados los jueces, solo se que duele ver como escasean los suministros, actúan con extremada ceguera a los ministros, no es equitativa la balanza, ahora soy declarado inconforme, para las historias de barrio no hay muertes, obligan a mi generación a portar uniformes, para tanto dolores son mínimos los satisfactores, se van a la misma las opciones, muchos jóvenes viven la desesperanza, al igual ahora yo pienso que el discurso no alcanza, el leal de igualdad no basta, para muchos hogares vacías a la canasta, luchar para subsistir, día a día hay que resistir, luchar para subsistir, día a día hay que resistir, luchar para subsistir, día a día hay que resistir, luchar para subsistir, día a día hay que resistir, yo me resiento y pienso que aquí la cosa no cambia, se queman banderas, se levantan astas, nudo estás de creer que no pasas, en historias de guetos mi feeling se basa, se alzan mis manos, vengo cansado, el discurso político agotado, mi karma la teme, la farándula cortan mis palmas, los juegos de guerra oprimen almas, sin motivo, sin razón te dicen calma, que va, día a día suben y bajan mis emociones, si no hay condiciones, como quieres jugar con mis razones, cuantas son las versiones de asesinos, cuantos suenan los himnos, cuando no se verán mal los signos, cuando dejaré de escuchar, por los siglos de los siglos, se colma la copa, el dolor y la rabia no se agotan, no existen variables para medir condiciones que azotan, otras circunstancias son ideales, apenas utopías que difícilmente serán realidades, abundan las autoridades con formalidades, equiparables sus acciones a obscenidades, cuantos sufren el drama de las ciudades, en los barrios, en las calles, el hambre no es aplacable, mueren personas en hechos fatales, no hay voluntad para transformar estos males, en la letra quedaron derechos fundamentales, cuantas insatisfacciones se han vuelto costumbres normales, inunda el llanto, problemas son tantos, rebosan las estadísticas, lo inhumano de estos actos. Luchar para subsistir, día a día hay que resistir, luchar para subsistir, día a día hay que resistir, luchar para subsistir, día a día hay que resistir, luchar para subsistir, día a día hay que resistir, día a día hay que resistir. Gracias por ver el video.